Imágenes que parecen sacadas de un cuento de invierno han sorprendido a los residentes del suroeste de Francia, donde la nieve ha decidido pintar de blanco escenarios donde rara vez lo hace. Las llanuras del suroeste de Francia y diversos departamentos de la región de Occitania han vivido momentos inesperados de intensas caídas de nieve. Esto ocurrió en la noche del miércoles 10 al jueves 11 de enero de 2024. Particularmente en Averón, Aude, Herold, Loser, Tarn y el departamento de Dordogne quedó cubierto bajo un manto blanco, ubicados todos en Francia. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran caminos, árboles y casas adornados de blanco, capturando un espectáculo raro que trajo la alegría y la sorpresa a los habitantes de la región. Cinco departamentos fueron puestos en alerta naranja debido a las acumulaciones que alcanzaron hasta 30 centímetros en zonas montañosas, mientras que Dordogne se mantuvo en vigilancia amarilla hasta las 10 horas del 12 de enero. Este fenómeno inesperado fue producto del desplazamiento de un vórtice polar a principios de enero, que trajo consigo una caída abrupta en las temperaturas de hasta 10 centígrados, lo que favoreció las nevadas. Se ha recomendado a los automovilistas respetar las instrucciones de precaución y se ha suspendido el servicio de transporte escolar en algunas áreas afectadas. Los problemas de circulación fueron evidentes, forzando a los conductores a moverse con mayor cautela debido al hielo en las carreteras. La región ha activado procedimientos de emergencia y se reporta una alteración significativa en la vida diaria de los ciudadanos y la actividad económica normal, aunque aún no se han cuantificado las pérdidas. Aunque Francia está acostumbrada a las nevadas en invierno, especialmente en sus regiones montañosas, la magnitud de este evento en zonas llanas del suroeste es poco común, lo que ha generado gran interés mediático. ¿Estamos presenciando un cambio en los patrones climáticos de la región o se trata simplemente de un evento aislado y poco común? Se rumora que aún viene otra nevada más copiosa para Francia, aunque esta información no ha sido confirmada. La blancura imprevista en el paisaje del suroeste francés trae consigo tanto la belleza invernal como el desafío de enfrentar condiciones adversas, demostrando la resiliencia de sus habitantes y la importancia de protocolos eficaces ante sorpresivas inclemencias del tiempo. Me gustaría saber qué piensas sobre este tema. Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información.